bueno este uno de los nombres más difíciles para pronunciar en la liga nacional es el suyo marwin pero ellos americanos y qué cosa que los nombres de los venezolanos son los más difíciles en grandes ligas para los narradores me siento muy bien aunque me estoy recuperando del talón me duele un poco todavía no sé cuándo voy a estar de vuelta pero haciendo tratamiento día a día tratando de mantener mi forma física en el gimnasio en lo poco que puedo hacer y a esperar para ver cuando estoy de vuelta con el equipo ¿cómo ocurrió la lesión? estaba corriendo la primera y el último paso salté y caí con el talón derecho buena acción con el equipo de los astros 37 partidos 69 turnos 18 hits eso indica que va por buen camino hasta la lesión pero ¿cómo va la recuperación? bueno la recuperación va... es un proceso bastante lento el talón es un involucro en el talón y no se sabe cuánto tiempo va a tardar no tiene un tiempo determinado esperamos que sea pronto y bueno como dije día a día en el trainer room en el tratamiento y haciendo ejercicio para el talón y en el gimnasio haciendo lo que puedo hacer para mantener mi forma física y en estos días que va a estar fuera ¿la experiencia ha sido importante en grandes ligas con el equipo de los astros? sí muy importante en cualquier equipo yo creo que es muy importante lo importante es estar en grandes ligas y bueno disfrutando cada momento cada partido y todavía queda una larga temporada y hasta el momento me ha ido bien gracias a Dios cuando se le brinda la oportunidad a un pelotero latinoamericano hay que dar el 200% y eso es lo que usted estaba haciendo sí sí jugando la pelota que sé jugando el 200% como tú dices y bueno se han dado resultados bastante buenos hasta ahora gracias a Dios y esperemos que siga produciendo para el equipo ¿qué se ha aprendido en la línea defensiva con Altuve? bueno nada eso es algo que creo que naturaleza de los venezolanos de la defensa que tenemos y nos ha ido bien las veces que hemos jugado hemos hecho buenos doble plays y hemos tenido buena comunicación en el medio del campo ¿y en el bateo qué se ha aprendido? bueno nada esperando que salieran las cosas ya estaban saliendo y yo creo que ha sido una buena temporada hasta ahora que he estado teniendo y se espera mucho más ¿confiado en seguir con el equipo de los astros? sí sí muy confiado y siempre con mucha confianza en mí mismo y tengo confianza que las cosas van a salir bien ¿cómo ve este equipo? bueno el equipo ha estado empezamos muy bien hemos estado en un slum últimamente eso le pasa a todo equipo pero esperamos salir adelante luchamos cada juego y esperamos un buen resultado bueno en las grandes ligas siempre que uno habla con jugadores que han actuado en la pelota de Venezuela la mayoría dicen que el mejor equipo es el Caracas otros dicen el Magallanes pero lo importante es la oportunidad que le dio el equipo del Caracas para jugar en el invierno sí sí ya tengo tres años con ellos y me he ido bastante bien y el equipo también y bueno eso es cosa de cada quien de cual sea mejor en fanático eso es cosa de fanáticos que dicen que el Caracas es mejor, el Magallanes es mejor pero bueno es una opinión de cada persona y es ansioso de llegar a Venezuela a jugar la pelota de Venezuela ¿ha sido la base para llegar acá? no, no creo yo creo que en todas partes que uno juegue hay que dar el 100% y en este deporte tiene que ser constante y yo creo que para llegar a grandes ligas y para mantenerse en grandes ligas tiene que ser constante donde sea que juegue bueno es muy temprano para hablar sobre la participación suya en la pelota invernal de Venezuela pero la inquietud está ahí sí sí pero eso es todo a su tiempo yo esa es mi forma de pensar todo vivo el momento todo a su tiempo y ahora falta mucho tiempo para la pelota de Venezuela bueno por último ¿cómo se siente cuando usted ve por lo menos en cada equipo tres venezolanos como es el caso de los gigantes con los astros ahorita hay uno en la lista lesionado esto es grandioso para Venezuela? sí sí creo que estamos aumentando año tras año en el beigol de la grande liga y bueno es un orgullo para Venezuela y esperemos tener mucho a Venezuela nomás en el mejor beigol de la grande liga bueno hay que aprovechar la oportunidad por medio de Meridiano para que le den un saludo a todos sus seguidores y los seguidores por supuesto de Caracas un saludo muy especial a toda esa gente de Venezuela que nos apoya y me apoya a mí y que sigan mucho el beigol y la participación de los venezolanos en la grande liga y por supuesto un saludo muy especial a la gente de los leones de Caracas que se mejore pronto gracias